En Historia Dominicana en Gráficas, Juan Carlos Estefan nos habla de uno de los palmeros. Varias calles de la ciudad y del interior llevan su nombre. Cuéntenos, Juan Carlos, buenas noches. Díganos de quién se trata. Hola, buenas noches. Amaury Germán Aristi nació el 13 de abril del año 1947 en Padre de las Casas, Azua, República Dominicana. Fueron sus padres, don Manuel Germán, el cual fue el primer síndico municipal de Padre de las Casas, y su madre, doña Manuela Aristi. Esta es su historia. Desde muy joven, demostró su inspiración a las ideas políticas y también su rechazo al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Sus estudios primarios los realizó en su pueblo natal y más tarde se traslada a Ciudad Trujillo, hoy Santo Domingo. En 1964 se integró como miembro de la Dirección de la Unión de Estudiantes Revolucionarios y de la Sección Juvenil de la Secundaria, movimiento perteneciente al 14 de junio, del que llega a ser uno de sus más connotados dirigentes. Amaury, al igual que otros de sus compañeros revolucionarios, estuvo en contra del golpe de Estado de Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, así como también al triunvirato. Obstinado por el acontecer del país en dicha época, se ve obligado a participar junto a sus otros compañeros activamente en la Guerra de 1965, donde encabezó la dirección de los comandos constitucionalistas. Durante la revuelta bélica fue herido en una pierna mientras se dirigían al asalto al Palacio Nacional. En 1967 decide viajar a la ciudad de La Habana, Cuba, donde participó en la Conferencia Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, donde fue elegido como vicepresidente de dicha conferencia. Realizó allí contactos con el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó, con quien coordinó un movimiento el cual tuvo por nombre Comandos de la Resistencia y el cual fue reforzado por seguidores de Camaño tanto en Cuba como en República Dominicana. Los planes de Camaño y Amaury tenían el objetivo de derrocar al gobierno de los 12 años del Dr. Joaquín Balaguer. Estos planes fueron descubiertos, Camaño desembarca en Playa Caracoles de Asua y en una emboscada en las montañas del Número fue asesinado. Mientras tanto, Amaury, Virgilio, Urices y Bienvenido, La Chuta, fueron localizados en su local secreto, ubicado en el kilómetro 14 y medio de la Autopista de las Américas de nuestra ciudad capital. Amaury muere en combate con las fuerzas del orden el 12 de enero de 1972 a la edad de 25 años. Las calles que honran al revolucionario Amaury Germán Aristi están localizadas en los barrios de Herrera, Los Pinos, Los Tres Brazos, Juan Bosch y también en su natal pueblo de Padre Las Casas. Esa calle se encuentra en donde está su casa. Y no solo eso, sino también que la carretera que comunica el pueblo con el municipio de Las Yayas de Viejamas se llama Carretera Amaury Germán Aristi. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Instagram como Isdongra y al correo historiadg.noticiassin.com. Buenas noches.